... ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando en resumen la última entrega informativa de Canal 12. En el cierre del día, para que no dejes para mañana lo que fue información hoy. Vamos a repasar los títulos. Esto ocurrió, esto es lo que deja este lunes inmediato a cerrarse. Coparticipación inequitativa. Misiones es la octava economía y recibimos sólo el 15% de coparticipación, manifestó el titular de la Dirección General de Rentas, Miguel Tomás, al exponer ante la Comisión de Presupuestos de la Legislatura Provincial. Por otra parte, agregó que los contribuyentes en Misiones se incrementaron un 3%. Polémica por la matanza de un yaguareté. Ecología denunció penalmente la muerte de un yaguareté y será querellante en esta causa. Desde Ecología de la provincia de Misiones confirmaron la muerte del animal en tierras de Arauco. Dijeron que personal de vigilancia Ñandú de Arauco, Argentina, Sociedad Anónima, informó sobre el hallazgo del cuerpo del animal e inmediatamente se activó un protocolo. Indicaron que practicaron una necropsia a los restos del felino, de la cual surge que había sido víctima de disparos con arma de fuego. Zona Metropolitana con nueva estación de transferencia. Se trata de Terminal 40. Fue hoy habilitada formalmente, pero va a comenzar a funcionar a pleno el próximo 30 de septiembre. Los habitantes, los vecinos de la zona suroeste de Posadas, podrán con un solo boleto realizar combinaciones en esta terminal ubicada a la vera de la avenida 40, alindante a la terminal de Ómnibus. Flybondi volará a 800 pesos, es lo que prometieron desde esta firma. Va a empezar a operar en la provincia de Misiones. La empresa va a volar a Iguazú desde Córdoba y Mendoza en noviembre y promete cobrar 800 pesos por tramo. Hay nuevas líneas en estudio, vamos a conocer cuáles son y cuándo podrían comenzar a operar en el cielo misionero. Van a extender ciudades de frontera. Mañana se va a firmar un convenio entre la CAME, el gobierno de la provincia de Misiones, a TASIC, también con presencia de la Confederación Económica de Misiones. Un esfuerzo fiscal que va a realizar la provincia de Misiones para permitir que los comerciantes puedan vender y los misioneros en esta lucha por las asimetrías puedan seguir comprando en ciudades de frontera en 12 cuotas, sin interés y todos los días. Fue el primero de los temas que repasábamos relacionado a la muerte del Yaguareté y a la polémica que se generó a partir de los tiempos en los que se dio a conocer esta noticia. Lo compartíamos, lo mencionábamos, esta situación se dio debido a que Ecología, al conocer de la muerte de este Yaguareté, activó los protocolos, fue a las instancias inmediatas, hizo la denuncia en la justicia y eso fue lo que, a partir de ingresar en otra jurisdicción, impidió que Ecología dé a conocer, certifique, la muerte de este Yaguareté que ocurrió en zona de Puerto Libertad. Hoy, en conferencia de prensa, se dieron a conocer cuáles fueron los detalles que llevaron a la muerte a este ejemplar de Yaguareté y además se anunció que la provincia va a ser querellante en esta causa penal. Bueno, ni bien tuvimos evidencias del hecho, hicimos la denuncia al Ministerio de Ecología, que es el proceso formal que corresponde para ese tipo de sucesos y lo que habitualmente hacemos. Nosotros no solamente tenemos casos de caza furtiva, el encuentro de evidencia de cazas es bastante frecuente, como si también, como dije recién, el robo de madera, e incluso vale la pena mencionar que hace unos meses tuvimos un caso de agresiones a gente que estaba trabajando para Arauco, no solamente verbales, sino además físicas. Estas personas tuvieron heridas con armas de fuego, lo cual lleva el tema a una extrema gravedad. Inmediatamente de anoticiados del hecho, me comuniqué personalmente con el juez de instrucción número 3, de la circunscripción número 3, que es el doctor Brites, por el hecho, para ver cómo procedíamos. Y bueno, con permanente comunicación con él y con las fuerzas policiales, también con el apoyo del Ministro de Gobierno, realizamos todas las actuaciones posteriores al conocimiento del hecho. Inmediatamente la empresa Arauco, a través de sus guardaparques, nos comunicaron y nosotros actuamos también de manera inmediata. Bueno, así que ahora estamos aportando todos los datos que tenemos, es inédito, como decíamos, pero bueno, es algo que venimos trabajando con la subcomisión de la Selva Paranaense, justamente esta cuestión de que la autoridad de aplicación pueda presentarse como querellante. Es una obligación de nosotros hacerlo, así que bueno, ya estamos por enviar todo, hacer giro de las actuaciones a Fiscalía de Estado. A partir de la habilitación de Estación 40, situación que se formalizó en la tarde de hoy, los usuarios de la zona suroeste de la ciudad de Posadas, todos aquellos obviamente que quieran disponer del transporte público de pasajeros, van a poder desde su barrio realizar combinaciones en Estación 40, unir distintos destinos pagando un solo boleto. Se ha habilitado hoy Estación 40 desde lo formal, pero va a comenzar a funcionar a pleno desde el próximo 30 de septiembre. Van a quedar todos los barrios debidamente atendidos, solo que en el sistema tradicional, desde que se está cambiando en definitiva en parte, porque en parte va a seguir, cuando se fueron construyendo las diferentes líneas, se fue haciendo como un entramado que iba acompañando el crecimiento del barrio. Entonces lo que se ha hecho es prever, en algunos casos, trazas que operen de manera más recta, de tal forma de posibilitar una mayor fluidez y una mayor velocidad comercial, y al mismo tiempo hacer una suerte de justicia distributiva. A lo mejor al vecino que le pasaba al colectivo por el frente de la casa, ahora va a tener que caminar tres, no más de cuatro cuadras, pero al que le pasaba a diez o quince cuadras, no va a caminar ya las quince cuadras, sino que le va a quedar no más de tres o cuatro cuadras. Seguimos avanzando en resumen, ahora compartimos con todos ustedes esta síntesis del plano nacional e internacional. Mejora en la producción de las pymes. Según CAME, durante el mes de agosto, la actividad creció un 3,6% con respecto a igual mes del año anterior. Récord de inscripciones en Procrear. 43.000 familias se anotaron en la línea Mejor Hogar, destinada a la refacción de viviendas. Aceite de cannabis gratis en Mendoza. La provincia entregará marihuana medicinal sin cargo a pacientes con epilepsia refractaria. Paro de estatales en Santa Cruz. Los trabajadores públicos cumplen una huelga en reclamo de la reapertura de paritarias. Operativo militar en La Rocinha. El gobierno desplegó más de mil efectivos en la favela de Río tras varios enfrentamientos entre narcos. Chile. Mapuches detenidos por terrorismo. Un tribunal dispuso prisión preventiva contra ocho personas acusadas por actos incendiarios. Con nada calurosa la que vivimos en distintos puntos de la provincia este lunes. Se irá la inestabilidad, se irá la lluvia. Vamos a compartir qué nos dicen los títulos en cuanto a tiempo para el martes. En principio en la zona centro con 18 grados de mínima máxima de 33, parcialmente nublado. En la zona sur, mañana con 19 grados. La tarde con 32 grados de máxima. ¿Qué pasa en la zona norte? Mínima de 18, máxima de 31 grados. En cada uno de los extremos de la provincia de Misiones con tiempo parcialmente nuboso. Mejora mañana martes con rápida disminución de la nubosidad durante la mañana y una tarde soleada. Solo la zona norte mantendrá algo de inestabilidad entre la madrugada y la mañana con posibles lloviznas aisladas. El viento estará casi en calma en toda la provincia. Las temperaturas seguirán en torno a 18 grados de mínima, mientras que las máximas aumentarán a 33 y 34 grados. Estamos hasta la medianoche en este resumen. En resumen, la última versión de Noticias de Canal 12, día lunes. Hacemos la pausa y ya volvemos. Toda la información parlamentaria la encontrás en un solo lugar. Legislativas, informes especiales y entrevistas con las voces de sus protagonistas. Legislativas, miércoles a las 21 horas por Canal 12. Prorrogarán hasta 2018 el programa Ciudades de Frontera, que permite comprar con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés durante todos los días. El gobernador Hugo Pazalacua, la Confederación Económica de Misiones y la CAME van a firmar mañana la extensión del programa 12 cuotas, todos los días, todos los rubros, con todas las tarjetas y bancos para fortalecer a las ciudades de frontera afectadas por la falta de competitividad con los países vecinos. De esta manera, Misiones se convertirá en la primera provincia de la Mesopotamia en prorrogar hasta el 6 de enero de 2018 el plan diseñado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la ATACIC, la entidad que nuclea a las tarjetas de crédito. De esta manera, la provincia de Misiones cumple con lo que había manifestado el gobernador Hugo Pazalacua ante las autoridades de las entidades gremiales empresarias, el titular de la CAME, Fabián Tarrio, con motivo de su visita a la ciudad de Posadas y el presidente de la SEM, Gerardo Díaz Beltrán, le habían solicitado que para continuar, para prorrogar el programa de 12 cuotas sin interés, todos los días con tarjetas de crédito, hacía falta que la provincia difiera ingresos brutos. El gobernador lo va a rubricar mañana y de esta manera va a acompañar a esta herramienta fundamental para los comerciantes que puedan seguir ofreciendo esta alternativa y para los milloneros, por supuesto, que podrán planificar su economía en 12 cuotas con tarjetas de crédito sin interés durante todos los días de la semana. Se va a extender hasta el próximo 6 de enero, son 13 las localidades misioneras afectadas y que se van a ver beneficiadas con esta determinación del gobernador Hugo Pazalacua. También el titular del Ejecutivo Provincial hoy rubricó con Flybondi, esta destacada empresa que ofrece vuelos low cost, estos vuelos económicos, que cada vez encuentran más alternativas para la provincia de Misiones, a estar muy atentos cuáles son. Han prometido que llegarán a 800 pesos promedio. Tenemos una recepción muy positiva y creo que entendieron desde el principio la valor y el impacto que va a tener Flybondi en la provincia de Misiones. Falta algunas semanas para el principio de los vuelos y creo que vamos realmente a cambiar este país. Nosotros estamos hablando de un promedio de 800 pesos por tramo desde Buenos Aires. En los primeros días de noviembre el primer avión de Flybondi va a llegar en el país y el 15 de noviembre es la fecha que estamos manejando para empezar los vuelos. Los primeros vuelos van a empezar de Córdoba hasta Iguazú. Estamos también hablando de empezar de Mendoza a Iguazú. Y en los primeros días de enero, una vez que el aeropuerto del Palomar está habilitado, vamos a empezar los vuelos desde Buenos Aires en el Palomar hasta Posadas con al principio un vuelo diario. Hoy es un día de altísimo vuelo. El impacto para nosotros se traduce en más trabajo para la gente. Y eso significa una inyección de dinero en la provincia. La provincia está haciendo una inversión para que ellos vengan. Pero a la larga es una inyección de dinero en la provincia que nosotros no podemos menos que aplaudir y agradecer además a Flybondi que nos haya tenido en cuenta como una base operativa importante, más allá que comienza con Córdoba. Siempre soñamos de estar conectados con el exterior en forma directa. Bueno, ese sueño hay que despertarse, ya es una realidad. Así que yo estoy, me atrevo a decir, como ciudadano, no solo como gobernador, poder estar asistiendo a este momento que para mí es histórico, para el turismo. Es histórico. Esto va a significar además la posibilidad de mayor atracción para inversiones en gastronomía, inversiones en turismo, inversiones en transporte interno, de turismo interno de la provincia. Así que todo lo que se viene depende ya de nosotros, de los misioneros. Y en eso yo me quedo tranquilo, porque los misioneros tenemos creatividad y voluntad de trabajar. Con lo cual esta oportunidad que hoy estamos teniendo la vamos a aprovechar por el bien de la gente. Bueno, lo observaron en el título, a partir de noviembre, Flybondi va a empezar a unir el destino Córdoba-Iguazú, pero también está en carpeta poder unir la ciudad de Posadas con Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. Y los precios serían en promedio los mismos. Como es así, lo prometieron los referentes de esta empresa de capitales argentinos, británicos y yanquis, que operan en la provincia de Misiones, en principio con esa ruta que mencionábamos, Córdoba-Iguazú, Iguazú-Córdoba, para después sumar también a la capital provincial, que se va a unir con otros pares del país, con la zona acuyana y con la zona centro, además de con la capital federal. Se sigue analizando el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el año 2018, en la legislatura provincial, hoy fue el turno del Superior Tribunal de Justicia, de Gabinete y de la Dirección Provincial de Renta. Si nos quedamos en los conceptos y en las definiciones de quien expuso ante la comisión respectiva, el contador Miguel Arturo Tomás, haciendo referencia a la situación de la provincia de Misiones, respecto de sus pares, si bien Misiones es la octava economía del país, tan solo recibe un 15% de coparticipación, y en cuanto a la política fiscal, a la estructura fiscal misionera, en el último año se ha incrementado el número de contribuyentes en un 3%. En términos generales creo que es óptimo, porque ello refleja varias cuestiones, que se sigue manteniendo una economía robusta en la provincia de Misiones, y se puede decir también que hay más contribuyentes de lo que había hasta el 31 de diciembre, casi un 3% más de contribuyentes. En actividad reconocemos que hay algunos sectores que no la están pasando bien, pero en conclusión la economía de Misiones viene creciendo, los números así lo informan. También hemos aprovechado para sacar algunas dudas que tenían, o algunos mitos sobre algunos preconceptos que se tiene desde un punto de vista, a mi entender, con una faz de hacer política en el sentido más literal y más rápido, y olvidarse de que con estos recursos estamos cubriendo la salud, la seguridad, la educación, el salario, el empleo público, y en la infraestructura de nuestra provincia. ¿Habla usted de este peso de alguna manera que significa nación impositivamente, de lo que genera la provincia de Misiones y lo que recibe luego, que es mucho menor la diferencia? Sí, esa es una realidad, siempre ha sido lo mismo, y otras jurisdicciones están también en ese mismo sentido, entonces el debate nacional por venir, sería interesante que se contemple todas estas cuestiones, y que cada jurisdicción reciba lo que le corresponde o lo que genera. Nosotros, en términos matemáticos, podríamos decir fácilmente que siendo la octava provincia en generación de riqueza dentro del país, estamos recibiendo un 15%. Estamos hasta las 12, en resumen, hasta la medianoche, para que no dejes para mañana lo que pasó hoy, hacemos un corte, es el último, y ya volvemos. ¿A dónde vas, Juliana? A laborar, eh. Voy a laborar, eh, Mateo. Se escucharon dos disparos, dentro de la casa, doña Hortensia. Esto según el testimonio de una de sus vecinas. Después de eso, usted salió de la casa con su pequeño en brazos. ¿Ma, qué es esto? No me preguntes. Juliana, baja y ve con Marco Antonio. ¿Ma, per qué? Tampoco me preguntes. Terra Nostra, de lunes a viernes, a las 19, por el 12. Yo siempre curé. Obviamente habrá que esperar qué impacto va a tener esta medida en el combustible a la hora de ir a cargarlo a partir del mes de octubre próximo. La Nación liberó los precios de los combustibles tras 16 años. Esto desde el anuncio, pero hay que tener en cuenta que se va a concretar desde el primero de octubre próximo. Libera los precios de los combustibles desde la semana próxima. No falta tanto, estamos cerrando el mes de septiembre tras 16 años. Desde la salida de la convertibilidad regió un esquema controlado. De esta manera los precios quedan liberados a la competencia entre empresas que podrán comprar o importar y puede que en el arranque del sistema haya una suba. El gobierno nacional liberó el precio de los combustibles, va a regir, como mencionábamos, desde el primero de octubre. De esta forma serán las petroleras las que decidan el incremento de las naftas que estaba previsto en principio, en inmediato, para el primero de octubre. Ya no hay intervención estatal a partir de esta determinación. El Ministerio de Energía le había solicitado a las compañías que ese aumento se postergara para noviembre. Como los precios internacionales son más altos que los locales, se teme que en el arranque de este nuevo sistema haya una suba. Son todavía especulaciones a partir de esta determinación de nación que libera los precios de los combustibles. Serán regidos por el mercado después de 16 años. La aplicación de la tecnología, la inversión que realiza la provincia de Misiones contra el narcotráfico, ya está dando sus frutos independientemente de las jurisdicciones. Detuvieron a una pareja que llevaba droga a Chile. Era una pareja misionera. Recordemos que se está considerando la provincia de Misiones como un lugar de acopio, de logística, para después llevar, fundamentalmente, aquella droga que llega desde el Paraguay a distintos puntos. En este caso, con el uso del escáner de la policía de Misiones y en equipo con la prefectura naval argentina, se desbarató el último sábado en Corrientes una banda de Oberá que llevaba droga a Chile. La hipótesis de la ruta narco es Paraguay-Oberá-Córdoba-Chile y fue investigada durante los últimos seis meses. A partir del control emplazado sobre la ruta número 118 en Loreto, en la localidad Correntina, los uniformados frenaron la marcha de un auto Volkswagen Passat en el que se trasladaba a una pareja y constataron que estaba acondicionado con un doble fondo en el que escondían 204 paquetes rectangulares. Asimismo, se detuvo un vehículo Renault Scenic que, con tres personas a bordo, oficiaba de puntero y fue justamente su conductor, un hombre de 49 años, quien fuera apresado como líder de esta organización, quien ya había sido detenido en 2012 en Candelaria, ligado al tráfico de estupefacientes. En el mismo Renault Scenic que ahora está nuevamente a disposición de la Justicia Federal. Lo significativo es que hay una contribución, una tarea complementaria entre la Policía de la Provincia de Misiones y su jurisdicción, obviamente, provincial, y el Estado Nacional con las fuerzas federales y la tecnología misionera en este caso, la inversión misionera, permitió que estos obereños hayan sido detenidos y desbarataron a esta banda que operaba en esta ruta, en este caso, porque podrían haber otras a partir de la investigación, desde Óvera, con destino a la vecina limítrofe Chile. Vamos a ver qué va a pasar con el tiempo. En lo inmediato vamos a repasar mínimas y máximas, tanto para el miércoles como para el martes. Nos quedamos en este caso con el miércoles. Si bien falta todavía, nos resta cerrar este lunes, tenemos que ir planificando el martes. Habrá que ver qué bueno sería ir proyectando el miércoles a mitad de semana, también con cielo parcialmente rugoso en cada uno de los extremos de la Provincia de Misiones. En la zona sur, mínima de 21 grados, máxima de 33, mínima de 19, máxima de 32 para la zona centro. La zona norte con mínima de 18, máxima de 32 grados. Y mientras compartimos la ciudad de Posadas, camino a la medianoche, con el Paraná como testigo y con Andresito y el entorno del paseo público por excelencia iluminándolos, le contamos que para el martes el pronóstico nos indica una rápida disminución de la nubosidad durante la mañana y una tarde soleada. Solo la zona norte va a mantener algo de inestabilidad entre la madrugada y la mañana, con posibles lloviznas aisladas. El viento estará casi en calma en toda la provincia y las temperaturas seguirán en torno a 18 grados de mínima, mientras que las máximas van a aumentar a 33 y 34 grados. Antes del cierre de un anuncio a ir planificándolo, muy bueno sería que estén en Villasarita para compartir la fiesta del fútbol misionero, este clásico contemporáneo que vuelve a verse las caras, pero nuevamente por la pantalla de Canal 12, esta vez por el torneo Argentino A, van a jugar, se ha confirmado el próximo sábado a las 9 de la noche, con la presencia de público visitante. También los simpatizantes colectiveros van a poder seguir a su equipo, pero lo destacado y por eso nos anticipamos tanto para que lo vayan agendando, este partido Guaraní-Cruzero del Norte va a ser televisado por la pantalla de Canal 12. Así que, si no tenés la entrada, seguramente va a haber mucha demanda, no todos van a poder estar en Villasarita, Canal 12 va a ser una de las opciones para poder disfrutar de este clásico contemporáneo del fútbol misionero que va a ser parte de tu vida por la pantalla del 12, o también obviamente por la señal digital de Canal 30. Estamos cerrando esta primera edición en resumen, quiero por supuesto agradecer, tiene que ser así, la confianza de la Gerencia Informativa de Canal 12, a Julián Marín, muchísimas gracias, a la Gerencia de Producción, a Aurora Sierra, por la predisposición y por el acompañamiento, al contador Raúl Castaño, al presidente de Multimedios Apen, que ha nuevamente depositado la confianza, en brindarme la oportunidad de compartir con todos ustedes, de que me permitan cerrar el día en este caso, ante otras experiencias en las que estábamos en otro tramo del día, ahora vamos a cerrar cada jornada, muchísimas gracias por haberme permitido comenzar en resumen, que va a ser el cierre de los noticieros de Canal 12, y también un agradecimiento especial además de a todos los compañeros que me acompañan para poner al aire en resumen, quedándose incluso hasta última hora, para estar en la pantalla del 12 con las últimas noticias, y fundamentalmente a Juanca y Natale por el aguante y la predisposición en la edición y en el acompañamiento también en la producción. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado, mañana nuevamente con la premisa de no dejar para mañana lo que fue información hoy, vamos a estar nuevamente en resumen, que tengan un excelente cierre de jornada, y que mañana lo arranquen el martes con toda la energía y con toda la positividad necesaria para tener una excelente jornada. Nosotros nos encontramos mañana 23.30 después del sorteo de La Quiñela con más en resumen en el cierre del día. ¡Gracias!